¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Profe, déjela, fanque! ¡Ahora sí! ¡Ahí te vengo! ¡Vamos a estar esperando! Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa previa al encuentro entre Llaneros y América de Cali, este domingo por la fecha 14 de la Liga Femenina Betplay 2022. Nos encontramos con nuestro director técnico Andrés Usme y damos inicio a la ronda de preguntas con Carlos Llanos de Las Diablas Rojas. Profe Usme, ante la clasificación anticipada, ¿ha pensado en hacer algún tipo de rotación en algunas posiciones en el equipo para los últimos partidos de la fase regular de la Liga Betplay? Muy buenas, Carlos. Un saludo especial. Nosotros dentro del modelo de juego que tenemos y la propuesta que hemos establecido, tenemos contemplado simplemente ante necesidades puntuales el tema de derrotar la nómina. Ahorita vamos con... hemos hecho muchas variantes debido a diferentes situaciones que hemos tenido que afrontar. Entre estas convocatorias a Selección Colombia, sub-17, sub-20, mayores, lesiones. Entonces, si hacen un recorrido por la nómina, se han podido dar cuenta que han habido muchas variantes, más por necesidad que por decisión. Y ahora estamos en una etapa donde necesitamos seguir afianzando el equipo, necesitamos seguir teniendo confianza. Soy un convencido de que independiente de la posición en la tabla y si se está clasificado o no, cada partido hay que salirlo a disputar con la mejor intención, con toda la energía, con intensidad, con buen fútbol y esta no va a ser la excepción. Siempre vamos a querer salir a cada partido a sumar, pensando en lo que es terminar esta primera fase, ojalá entre los primeros cuatro para asegurar cabeza de serie y de ahí para allá lo que se pueda desprender. Pregunta José Alberto Ortiz de Caracol Radio para el Profe. Profe, a escasas fechas para conocer el grupo definitivo de clasificados a la fase 2, ¿qué rivales considera son hasta ahora los más fuertes de cara a la fase final y por qué? Yo creo que la tabla muestra tres equipos en la punta que han logrado sumar o que hemos logrado sumar una buena cantidad de puntos y del cuarto hacia abajo una tabla muy apretada, un equipo que puede ganar un partido y montarse tranquilamente al grupo de los clasificados, un empate, una derrota, dejarlos por fuera. Creo que es un torneo que ha estado muy disputado y sinceramente de un nivel muy parejo. No creo que a hoy podamos predecir cómo va a quedar la tabla de clasificados. Nosotros tenemos que salir a hacer nuestra tarea, que es confirmar esa clasificación, ojalá entre los primeros cuatro del torneo para poder ser cabeza de serie. La finalización siempre está presente en los trabajos de América de Cali femenino, hace parte de nuestro ADN, más allá de que en un partido seamos muy efectivos y en otro a lo mejor no tengamos esas mismas posibilidades. Creo que parte de lo bonito de este deporte es precisamente esa incertidumbre que genera el hecho de estar frente al arco. Buen síntoma es la cantidad de opciones que generamos. Naturalmente siempre somos muy autocríticos con lo que sucede. Tuvimos nuestro jalón de orejas natural porque hay que concretar las opciones. Necesitamos el fútbol al final y los partidos al final se resuelven no con opciones, sino con goles marcados independiente de cómo se generen o si se tuvieron muchos o pocos. Yo quedo tranquilo con el funcionamiento del equipo, con lo que pusieron en la cancha porque vi un equipo que respetó nuestra idea de juego, que salió al frente, que fue a buscar siempre al rival, que lo atacamos por las bandas, por dentro, de media distancia, en ABP. Buscamos todas las opciones que tenemos para poder marcar. Desafortunadamente no pudimos concretar las opciones que generamos y esto al final nos lleva a que perdamos el partido. Un rival que me parece que tiene jugadoras muy interesantes, que hizo bien su trabajo, que aprovechó las oportunidades que generó y las que creó por característica propia. Entonces es simplemente aprender, siempre tener esa disposición, no porque uno falle en algo en el partido. Entonces ya toda la semana va a trabajar eso. Yo creo que los conceptos y los principios se tienen que trabajar durante todo el tiempo, siempre, para poder tener claro lo que se va a hacer al final. Pregunta Luis Felipe Cifuentes de Radio Palmira 1050M. Profe, ¿en el fútbol se gana, se empata o se pierde? ¿Hay que estar preparados para asumir la derrota después de conservar un invicto tan largo? ¿Cómo está el grupo Anímica y mentalmente después de este primer revés? A pesar de ello, felicitaciones por la gran campaña realizada hasta el momento. De acuerdo, es un juego. Al final el resultado hay que asumirlo. Uno no por ganar siempre hace todo bien ni por perder hace todo mal. Es una frase que siempre he dicho y siempre la voy a decir. En el grupo tenemos una política de 24 horas para disfrutar o para hacerle el duelo. Ya Medellín es tema pasado, ya las enseñanzas que se pudieron generar del partido ya nos quedaron. El grupo está muy bien anímicamente, está trabajando muy fuerte. Yo creo que una de las principales características del fútbol femenino es las ganas que tienen siempre de salir y superar cualquier problema que se les presente. Y esta semana ha sido un punto muy alto en nosotros. Independiente de lo que vaya a pasar el domingo, porque al final hay incertidumbre, tenemos un rival que también prepara sus partidos, que viene en crecimiento, que está de cuarto en la tabla, que ha hecho las cosas bien, que ha hecho partidos supremamente interesantes en lo que hemos podido revisar. Entonces sin lugar a dudas va a ser un encuentro competido. Espero que desde el juego, desde la tenencia, desde las opciones y esperemos también que sea un partido para sumar tres puntos. Pregunta Max Martínez del Corrillo de Mao. Profe, tiene un equipo muy compacto y competitivo, pero ¿por qué cree que le ha costado vencer a Santa Fe y Medellín equipos que posiblemente puede encontrar en la siguiente fase? Bueno, particularizar en un equipo o en otro, pues no sería como el caso en este momento. Obviamente, Santa Fe es un equipo que tiene una nómina muy buena, tiene jugadoras de muy buen perfil, una estructura de juego que le permite ser muy sólido en defensa, que al momento de hacer las progresiones tiene velocidad, un equipo también muy compacto y protagonista de esta liga. El caso del Deportivo Independiente Medellín, naturalmente buscamos siempre la oportunidad para hacer los goles, para generarlos, para evitar que no los hicieran. Fueron muy efectivas en las opciones que tuvieron y al final eso marcó la diferencia. Sin lugar a dudas, primero concretar lo que es esta primera fase que aún no se ha terminado. Yo creo que empezar a pensar en lo que va a ser una fase siguiente cuando todavía quedan partidos por disputar de esta, creo que no es el caso. Ahorita estamos concentrados en Llaneros, es lo que nos ocupa, es el partido que tenemos en la cabeza, el que queremos salir a disputar y salir a ganar. Y pues luego ya miraremos cómo se sigue desarrollando y seguramente plantearemos una estrategia adecuada al rival que nos toque en una instancia más adelante. Profe, y por último nos envían en nuestras redes sociales, ¿qué se ha estudiado del equipo Llaneros, rival de este domingo? Bueno, Llaneros es un equipo con una estructura bien interesante, un equipo que apuesta por el buen juego, por tener el balón en el pie, tiene extremas rápidas que saben aprovechar las bandas, jugadoras internas que todo el tiempo están proponiendo un buen juego, paredes, filtros, rupturas en ataque, laterales de proyección que están generando juego por las bandas y tirando centros. Es un equipo al que hay que obviamente tener las precauciones necesarias, una jugadora que viene muy enchufada, que es Ibargüen, que ha logrado marcar una buena cantidad de goles y está en la tabla de goleadoras, jugadoras de muy buen pie. Creo que va a ser un bonito partido también, como todo, con nuestras fortalezas buscaremos vulnerar sus debilidades, en eso estamos trabajando, en eso hemos hecho énfasis y esperemos que en la disputa nosotros tengamos la concentración, la sabiduría y la fortaleza para tomar buenas decisiones y poder hacer la diferencia y traernos los tres puntos de Villavicencio, que es lo que queremos. Agradecemos a ustedes por sus interrogantes y a nuestro director técnico Andrés Usme por la conferencia de prensa. Ya regresamos con la jugadora Fabiana Llantén. Saludamos a nuestra jugadora Fabiana Llantén en esta conferencia de prensa previo al encuentro entre Llaneros y América de Cali el próximo domingo. Damos inicio a la ronda de preguntas con Carlos Llanos de Diablas Rojas. Fabiana, ¿cómo se han sentido con el sistema defensivo que maneja América? ¿Le parece cómodo para el tipo de juego que usted desarrolla? Con... buenos días. Pues yo creo que respecto a la calidad de jugadoras que tenemos, la manera de jugar para nosotras se nos facilita. En cuanto a mi posicionamiento, que a veces lo hago de lateral o de extrema y mis compañeras que siempre están respaldándome, entonces en cuanto a eso no cuestionamos las decisiones del profesor. Pregunta Camilo Lourido de Semáforo Deportivo. Fabiana, ¿son las transiciones ofensivas del rival uno de los problemas defensivos a mejorar en este América de cara a lo que resta del certamen? No, yo creo que como todo equipo tenemos errores, errores que nos cuestan y no creo que sean lo ofensivo porque si nos ponemos a revisar, siempre que nos han hecho un gol estamos bien posicionadas. Creo que es un poquito de comunicación que nos falta, el resto estamos R con R. Pregunta Steven Cardona de Pasión Escarlata. Fabiana, ¿dónde siente que estará la clave para vencer a Llaneros en casa? No, la clave somos todas. Somos un equipo, sabemos cómo atacar, sabemos cómo defender, respaldándonos. Creo que haya como que una clave para eso. Pregunta Felipe Parra de Universo Estéreo. Sabemos que América solo ha tenido una derrota, tiene unos números excelentes. Dentro del campo y más en su posición, ¿qué puede ver todo desde atrás? ¿Qué cree usted que hasta el momento haya sido la mayor dificultad o falencia como equipo para vencer a sus rivales y cómo han logrado sobrepasar este inconveniente? Todo pasa cuando yo estoy aquí, entra a Llan, se caen las cosas. Ahora tiene que ponerle la pregunta. Pregunta Felipe Parra de Universo Estéreo. Fabiana, sabemos que América solo ha tenido una derrota, tiene unos números excelentes. Dentro del campo y más en su posición, que puede ver todo desde atrás, ¿qué cree usted que hasta el momento haya sido la mayor dificultad o falencia como equipo para vencer a sus rivales y cómo han logrado sobrepasar este inconveniente? Yo creo que unas falencias que hemos tenido han sido como que la toma de decisiones, como que la duda de quién va, quién no va, o a veces que unamos al mismo sitio, o ese tipo de cosas que nos cuestan, pero como dice el profesor, siempre hay cosas por mejorar. Pregunta Alejandro Tavera de América en la red. Fabiana, ¿qué han estudiado de llaneros el rival de este próximo domingo? Lo que hacemos con cada equipo que vamos a enfrentar, sus salidas, las jugadoras, referentes, los saques de banda, todos nosotros aquí en América sí estudiamos el rival de principio a fin. Pregunta Luis Felipe Sifuentes de Radio Palmira. Fabiana, ¿cómo está el grupo anímica y mentalmente para enfrentar a llaneros después de ese primer revés? No, yo, el equipo anímica y mentalmente está muy fuerte, somos un equipo muy maduro, y sabemos que en algún momento tenía que pasar eso, y yo también digo, y ellas también dicen que las cosas pasan por algo, es un reto, primera pérdida, nos toca seguir adelante. Bueno, agradecemos a nuestra jugadora Fabiana Llantén por sus minutos en esta conferencia de prensa. Un buen día para ustedes también.